Hola a todos, hola, ¿cómo están? Bueno, lo primero que voy a extrañar es esto, chicas y chicos. Voy a extrañar esto. El cielo tan maravilloso, hermosísimo. Con esto, miren esto. Una fiesta de colores. Miren, colores por todas partes. Y estas flores son silvestres, y estas de acá no. Pero son árboles de la zona, pero que son hermosísimos. ¿Ven? Y acá no faltan flores. Hay flores por todas partes y de todas las formas, de todos los colores. Chicas y chicos, que lo sigan pasando súper bien. Siempre adelante, siempre positivo, siempre trabajando, estudiando. Y bueno, saliendo adelante, porque es la única forma de salir adelante. Trabajando duro, estudiando duro. ¿Ok? Chicas y chicos, que Dios los bendiga.